Si te creías rápido y furioso en las calles de Quito, eso se acabó. Ahora te pueden meter preso por exceso de velocidad. Aquí te explico. Desde el 30 de julio hay controles de velocidad en 22 vías de Quito, en las que no podrás pasar los 50 kilómetros por hora. Estos operativos serán de 5 a 7 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, los martes, jueves y sábados. Además, te avisarán un día antes para que sepas dónde se realizarán. ¿Y cuáles son las sanciones? Si llegas a los 60 kilómetros por hora en vías urbanas, te tocará pagar una multa de 138 dólares. Si te pasas de los 60 kilómetros por hora en vías urbanas, te pueden meter 3 días a la cárcel, una multa de 460 dólares y te quitan 10 puntos de la licencia. Las multas llegarán directamente a tu correo y luego de la notificación tendrás 20 días para pagar solo el 50% de la multa. El otro 50% será perdonado. Con esto se busca que todos respeten los límites de velocidad, es decir, 50 kilómetros en zonas urbanas y de entre 50 a 90 kilómetros por hora en vías perimetrales como la Simón Bolívar, dependiendo el tramo. El primer operativo se hizo en las avenidas Quitumbeñán, Condorñán y Simón Bolívar. Y esto dejó un detenido y varios multados. ¿Qué opinas? Te leemos.